Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, hoy estamos aquí en Dishonored 2 para comenzar esta aventura, para iniciar esta segunda parte del juego de sigilo que tantas ganas me ha dado de jugar Wolfenstein, por raro que parezca. Me vuelve a apetecer este sigilo, así que dadme solo un segundo que tengo que aceptar, como siempre, las mierdas del Game Pass. Ay, no me deja ahora. Ahí, vale, vamos. Brillo, cruces de brillo hasta que sigamos más oscuro apenas sea visible, vale, voy a dejar como siempre un poquito más alto. Campaña de tiro de opciones, puedes llevar a cualquiera de los dos, ¿no? Vale, vamos a llevar a Emily para cambiar, y porque creo que Emily estaba más hecha al sigilo, a esconderse y tal, mientras que Corvo es más brutal. Entonces, vamos a intentar, normal, difícil, vale, tenemos Dishonored 2 jugadores que disfrutan los desafíos, y amigos son el pespical de escenaje más periódicos en el combate. Dishonored 2 jugadores que se han fallado con el juego de acción, periódicos en la persona. Nada. Ah, hostia. También, hostia. Personalizar. Personalizar tu experiencia genera dificultad. Hostia, mira esto. Dificultad. Modelo guardado. Libre. Un espacio, anda. No puedes guardar partida nuevamente. Si no, que se guarda de forma automática, vendrán me inocentes momentos. Un espacio rápido, tiempo de acción, 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 tiempo de acción. Esto está muy bien, tío. Esto está genial. Esto es brutal. Que te dejen personalizar la dificultad. En todo lo que te apetezca. Esto mola un montón. Pero no lo voy a usar, creo, eh. Vamos a ponerlo en normal ya. O en difícil. ¿Lo ponemos en difícil? Los enemigos son perspicaces, tenaces y más peligrosos. Venga, vamos contra la perspicacia. ¿Iniciar el tutorial? Sí, claro. Sí, veo que me pillan mucho. Porque, a ver, me pongo difícil porque voy a hacerlo de parar, grabar y volver a... ¿A Corvo lo llamas padre ahora? ¿Puerto de Dunwall? Espera, ¿no hay subtítulos? O sea, de todo muy bien. Eso es sin problema. Será de jugabilidad. ¿Es automático y si es de maná? Sí. ¿Otra de diario? Sí. Cámara de muerte, normal, cabeceo, interfaz. ¿No hay veces desde este? ¿Dónde la mira? Opacidad. 100%. Eh... Hostia, hay mucha personalización en este juego, eh. Y no están los putos subtítulos. No lo veo. No deberían de estar aquí. Estoy loco yo, eh. No, no pone. Porque ajustes, sí. Ah, sonido. Será, ¿verdad? Auriculares, sí. No sé si eso tiene algo que ver con... El sociólogo principal. El sociólogo principal. Ah, vámonos. Pues sí, un momento de despintar. Muy bien, majestad. A ver de qué eres capaz. Es corvo. C. No, no control. C. Lo lo veo. Toco. Ah. Debes esprintar, saltar el obstáculo y deslizarte bajo el siguiente. Mmm, mucho movimiento. Ha sido fácil. Ahora... Un poquito de sensibilidad. Un poquito de sensibilidad más. De... Ah, puedes elegir. Vas a poner, creo yo, las dos en... Bueno, mira, esta... En ira vamos a dejar un poco más baja. Vamos a subir a lo mejor en 55. A ver. Me sigue para decir un poco baja. O sea, quiero... La idea es quiero... En el poco espacio que tengo para la mano... Quiero girar 90 grados. O sea, quiero jugar un poco más de 90 grados. Eh, controles. Así que vamos a poner... 65. Y aquí vamos a poner, para que no se quede atrás, 55. Estamos ajustando, estamos ajustando. Ah, sí me gusta más. Ah, vale. Hostia, como nada, tú. Qué manía de nadar, ¿no? Eso es que tendremos que nadar un montón. Para seguir, tendré que escalar. Ojalá pudiera pasarme el día corriendo y saltando. Vamos a practicar la agilidad. Ven aquí. Has aprendido. A ver si consigues que no te oiga, jovencita. Uh. Sigilo, pulsa C para tener el modo sigiloso, va a echar el caminado en silencio. El modo sigiloso, tu visibilidad se le luce mucho. Mantén te abierto fuera de la vista, para evitar que te detecten. Cuando te encuentres un modo sigiloso, el enemigo está más detectado. Es todo cuando estás más lejos de ellos, está encima de ellos, o casi fuera de su campo visual. Está encima entre las sombras, aunque esto tiene más efecto a distancia. Ponerte cubierto debajo de mesas y escritorios. Quiero que pases desapercibida, si es que puedes. ¿Qué tal hacerle? ¿Pegarle o algo? En plan... O cogerle por la espalda, o como... Mira, chaval, soy maestro del sigilo. Maestra del sigilo. Son más perspicaces, eh. Entonces, por estar en difícil, todos ven un poquito más. Ah, vale. Así para aturdir. Esa es mi chica. No dejes que te oiga ni te vea. ¿Hay que ahogarle o vale con... No te he cubierto para ocultarte. Vale, con robar. No he visto nada de nada. Como dice Corvo Atano, oculta como un secreto, silenciosa como el atardecer. Mola que le enseñara, ¿no? Que le... Que le hiciera de maestro. Ballesta. Recuerda, si usas una pistola despertarás a todo el edificio. La ballesta es más silenciosa. Ah, con el click derecho. Ah, es verdad. Ah. Estoy loco. Hombre, no soy yo, eh. Perfecto, perfecto. Ah. Pues. Sigamos con el entrenamiento de combate y con armas. Venga. Vamos a pelear. Sí. Ah. Esa es mi hija. Esa es mi hija, ¿eh? Cuando te ataquen con una espada, bloquea. ¿Cómo se bloquea? Control. Estoy por cambiar el botón de sigilo por control. Porque es que no voy a pelear. Parry. Ay. Ay. Venga. Eres rápida. Buen movimiento. Joder, se estáis pegando de verdad, eh. Venga. Puedes asfixiar a los enemigos, incluso en combate. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto está tremendo. Podemos hacer la ruta pacifista luchando. Oye, esto está muy bien, eh. Ahora la ejecución. Eso está súper bien. Podrás realizar un contraataque letal. Venga. Pero no, 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 no. Aquí ni un solo muerto vamos a ver. Me tranquiliza ver que sabes cuidarte. No vamos a matar a nadie. Ya estás lista para luchar. En caso de que surjan problemas. No, 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 no. No vamos a matar a nadie. Está muy bien. Me parece muy chulo lo que puedas combatir y dejarlos aturdidos. Oh, esta es tu madre, ¿no? ¿Por qué celebramos el aniversario de un asesinato? Hace 15 años, en medio de una peste que casi destruyó Danwall, un asesino a sueldo atacó el palacio en el que nací y apuñaló a mi madre. Más tarde, el hombre que envió al asesino intentó utilizarme como peón en su juego de poder. Habría tenido éxito, pero mi padre, Corvo Atano, les dio caza y acabó con su conspiración. No, 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 eso es mentira. No murió nadie. Soy la gobernante que mi madre querría. Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis. Un monstruo al que los periódicos llaman el asesino de la corona. Ataca a mis enemigos para culpabilizarnos a mi padre y a mí. No sé si embarcarme con dirección a las antípodas. Guardanar que ejecuten a todos los que me rodean. Joder. A ver, la opción de que ella también sea una brutal asesina está ahí. O sea que tienen que moverse un poco. Pero no, no, no. Vamos a ser 100% pacifistas. No hay otro opción. Tenga cuidado, majestad. La verdad es que hoy no tengo ganas de ceremonias. Vuestro sello. Tomad. Estáis listas. Gracias, Alexi. Abre las puertas. Mejoran los gráficos. Se notan un montón las caras y tal. En el otro lado... No es muy puntero, pero está muy bien. El toque así como de dibujo animado todavía está ahí. Acámbala la majestad imperial, Emily Coldwin. De corvo. No era tu padre de verdad. No te preocupes por los agitadores. El asesino de la corona caerá muy pronto. La gente te acusa a ti. Dicen que todos estos asesinatos son un pobre intento de protegerle. No. Alguien intenta hacernos parecer culpables atacando a tus enemigos. No me jodas. Esa es la puta lápida. Ojalá pudiera huir de todo esto. La veis agarrancada. A veces lo haces. ¿Crees que no sé nada sobre tus paseos nocturnos por los cejados? Ánimo. La ceremonia ya está acabando. Protector real y padre. Debería haber prohibido esa combinación de títulos hace muchos años. Pero padre como título entonces, ¿no? No como... O sea, me refiero... Me refiero... A lo mejor no es que ya leí a mi padre de forma cariñosa. A lo mejor se me ha dado un título. Majestad, antes de comenzar con la agenda del día, tenemos un visitante inesperado. El duque de Serkonos. Ramsey dice que el duque trae unos regalos especiales. Qué misterioso. Se veían los roboces esos. ¡El duque de Serkonos! Soldados mecánicos. Fascinante. ¿Qué es esto, Ramsey? Yo no he autorizado... Si desactivo una de estas mierdas me cuenta como asesinato. No puedo apagarlos. Estad imperial y el protector real, Corvo Atano. Nativo de nuestra tierra. Serkonos os ofrece condolencias en este triste día. Y os obsequia con el recuerdo de nuestra nación. La estrella del horizonte del sur. Gracias, excelencia. Reservaos la gratitud porque tengo el mejor regalo de todos. La familia. Aquí está la hermana perdida de Jessamine Coldwyn. La legítima emperatriz de Laila Coldwyn. ¡Imposible! Mi madre tenía una hermana. Queridísima sobrina. Hola. No es cierto. Mi padre fue el emperador Yuhorn Jacob Coldwyn. Y Jessamine era mi hermana menor. Cuando murió no estaba todavía lista para rebelarme ante ti. Y me obligaron a abandonar Danwall. ¿Qué coño significa eso? Si de verdad eres la hermana de mi madre, puedes quedarte tanto como quieras. Pensaba que las líneas sucesorias nunca subían hacia arriba. He venido a relevarte de tu corona. Bueno. La promesa de mi padre es usurrada en secreto. Depende, ¿no? Como el traje, ¿no? Está hecho como de lava. Emily Coldwyn es la hija de la emperatriz Jessamine Coldwyn. Protector real. Qué ingenuo pensar que saldrás indemne de los asesinatos. Le pasa la voz porque es doble. Un placer de protección. Pero eso se acabó. Escuchadme todos. Vuestra legítima emperatriz ha regresado. Aclamad todos a la emperatriz de la isla. Primera de su nombre. Arrestad a Emily Coldwyn y a su padre por los crímenes del asesino de la corona. Pero que 6 putos guardias. No, Corvo, no. Ay, bo. Que no mates gente, Corvo. Es inmortal. Oh, mira, las rosas se le han vuelto blancas. Me ha quitado los poderes, ¿no? Dios señora, que se ha muerto de la nada. Pues, ahora elegimos, ¿no? Jugar como Emily Coldwyn, el gobernante de imperio residuos, tendrá en sigilo el combate por su padre, Corvo Atano. Regeneré por la tercera edad de la emperatriz, el personal infame de la época de la peste. Vamos para allá. La edad de Emily. Jugar como Emily Coldwyn, sí. Ah, y el otro desaparece. En mármol. Dulce niña, con el tiempo aprenderás a amarme. Algún día me verás como la madre que perdiste. Hasta entonces debo alejarte del peligro. Enterraré a Lady Emily en sus aposentos. Después la llevaré a la prisión de Coldwyn. Hostia puto, me ha dado una patada en la boca, pero por favor. Hasta hace poco, éramos él y la empera, ¿eh? Cuando era un niño, así que ahora llevo este uniforme y envío a críos a patrullar los jardines de la rosa, en vez de beber con los socios del club de tiro. A ver, a lo mejor a este sí le podemos agarrar la espada y cortar la mano. Dan ganas de hacer la ruta peligerante. ¿Y si la dejas ahí? Escápate, no te ha pegado tan fuerte. Joder, no me jodas. Cortale la mano. No la puedes matar, pero la manita afuera, eso sí que puedes hacerlo. En la guardia hay una leyenda sobre el último recurso de la emperatriz. Una sala dentro de tus aposentos que oculta suficiente oro para comprar una isla. Y dicen que este anillo es una de las dos únicas llaves que existen. No lo podemos matar. Esa es nuestra maldición. El verdadero True Sneaker no mata. Solamente... ¿Qué ha pasado? Alexi, el salón del trono. Padre. No puedo hacer nada sin ayuda. Debo salir de aquí. Oh, podemos salir. Nuestra emperatriz, como sabéis en estos momentos el cargamento de ese serconos con rumbo a trivia resulta rutinadamente atacado por piratos. Se echa a perder a causa de las moscas de la sangre, además de la pérdida de días de tirbia, ya sea en la tripulación, los trabajos o del muelle, los comerciantes, hay que tener en cuenta el coste material del mismo cargamento que apenas se puede calcular. Si no se hace nada al respecto, nos vemos obligados a interrumpir el comercio con serconos y quizá también, por eso se ha enfado, y quizá también incluso embargar las naves de las islas situadas en el sur, pero no es necesario llevar a tal extremo. La comisión de comercio es un organismo razonable y ya ha conseguido remedios para mejora la situación. Buscamos lo siguiente, inspectores cualificados independientes de todos los puertos, patrullos como defensa autopilada y contrabandistas, compensación por las pérdidas pasadas y futuras. Una lista de soluciones que quiera discutir con vos en persona en cuanto sea posible. Hasta ahora nuestro personal se ha resistido a nuestros esfuerzos para establecer una fecha definitiva para la negociación. Insistirles para que actúen, majestad, ya que estamos en suerte de bajar hacia un muy igual. Hasta ahora, vamos sentado en la torre de nuestra hostia, o sea, que es un putísimo dinero. Sonido de comias radiadoras. Estos cabrones están con Ramsey y el duque de Serconos. Bueno, no tenemos una llave, entonces imagino que la salida será por... Solía esconder ranas en este viejo reloj de pie para incordiar a las sirvientas. Configura la rama. Y ya que creía que la vida era complicada entonces. Debería hacerlo girar sin más y buscar un sitio en el que ocultarme. Necesito tiempo para pensar. Mira, el mundo es solo un continente. Imagina escribir. ¿Qué dices? ¿Por qué es tan puto rara? Emperatriz, protocolo de la botadura del barco. Después del viaje al protector real, botaremos el ISS Jessamine Calduin junto a este que es el aniversario del fallecimiento de nuestra madre. Todo dependiendo de vuestra aprobación, por supuesto. En la plataforma tendremos un botellado de Brandy King Street, alargando una larga soga que os soltarán contra el casco. De vos depende. Claro, está lo que queráis decir durante la ceremonia, pero aquí os pongo unas ideas para inspiraros. Que un vientre energío te lanza a orillas cercanas, lejanas y hermosas que proteja a tus depuraciones, peligros del océano terribles y sin empezar a perseguir hacia Crystal y regresas a casa. Emperatriz, nos enfrentamos a otro asesinato y no puedo callarme cerca de este asunto. ¿Acaso no es extraño que todas las víctimas os opusieran abiertamente? Si no es extraño, al menos es muy conveniente. ¿Hay algo que queráis decirme, majestad? ¿Cómo puede ser? Esto es de Helmsward, el consejero este. ¿Cómo puede vuestra consejera si no me... Ah, a la mujer. A la consejera. Si no me incluyen en la tarea, me sirve de todas. Me siento como si fuera la única persona en todo Danwell que no sabe la verdad acerca de identidad asesina corona. ¿Me dejáis a oscuras? Sigo siendo su fiel sirviente y consejera. León era Helmsward. Uh, ¿había el rollito? Entre Alex y ella parecía había el rollito, eh. Puede ser, ojalá. Vale, no, vamos por aquí. Uh, vale. ¿Cómo? ¿Qué hay tantos muestras? Ah, es una especie de bruja. ¿Cómo es posible? Eh. Ah, boniñitas. Lady Emi. ¿Estáis bien? Estaba preocupada. Vale, de momento no vamos a ir a ningún cajado. A ver por qué, vale. No puedo entretenerme. Ya sé que no, ya. Sí, pero ¿cómo no vamos a llevar esa puerta? ¡Ahí está viva! Uy, pues pasa la cara. Por la sala de seguridad, saldréis de la torre. Antes me fijé en una capitana, en los muelles. Buscaba al protector real. Encontradla. Abandonad Dunwall. Alexi. No. Lo siento. Adiós. A ver, ¿cuándo me iba y esta con...? No me jodas. Configuras alarmas para que la gente se... Vaya después. ¿Qué sí? Hostia puta, flipante. Como mola. No lo había pensado, ¿eh? Pero eso puede molar un montón. Pero se ha ido. Aquí no es Wolfenstein. Aquí los cadáveres te los llevas. Y no dejes que se caigan al suelo. Es cuando los hemios muertos inconscientes para que no se encuentren. Ah, ahí te marca. Vamos a la seguridad. Vale, hermano. Te vas al baño, ¿eh? No se mueren, ¿eh? Solo por tirarles tocho. Espero, vaya. Nada. Ah, nada. Necesito mi sello. Ah. Vale. ¿Qué tenemos ya? ¿Qué llave tenemos? Una pista de emoción. Ah, le cumple la base de seguridad. Elimina Mortimer Ramsey. Busca a Mortimer Ramsey en el salón del trono. Vale. Entonces, me dará una opción. Eso mola un montón de otros juegos. Espero que se mantenga. Buscar una opción pacifista de eliminar a los enemigos. Sobre todo, o sea, en plan, los enemigos grandes, como este. Que tienen nombre y han hecho cosas. Eliminarles de manera no letal. Eso mola un montón de los otros. Siempre había una manera que solía ser más compleja. Solía ir a sitios y hablar con gente y dar vueltas y tal. Pero mola un huevo cuando, por ejemplo, los hermanos que los encerraban y si no matabas a nadie. O aquel que no molaba. Que era la chica que tenías que dormir para que se la llevara a uno que estaba enamorado. Vale, bueno. Imagino que los cadáveres sin vida que yo no he matado no tienen por qué preocuparme de ellos, ¿no? Es decir, no me pueden atribuir la muerte de Peña que han matado ellos. Los teñados de Dunwell expresan conmoción y su miedo a comprar a otra persona abiertamente crítica a la emperatriz de Mícaro y ha muerto de forma violenta. La única víctima a nosotros que es la Icavor Boyle, notable empresario y patrón de las artes. Boyle escribió recientemente un artículo de opinión criticando a la emperatriz de lo que dominó su estilo de gobierno chapucero y incumplimiento inconsciente de sus deberes. Las autoridades están convencidas de que el asesino de Corona es el culpable debido a los detalles horribles que se encontraron en la escena del crimen. A medida que los adversarios se dedican a su majestad van cayendo una de las manos de este notar asesino, nos arriesgamos a preguntar. ¿Es ahora el lugar de tiempo de torre al asesinar a todo lo que se va a criticar el trono? Claro, todo el mundo piensa que es Corvo. Normal, porque Corvo se descubriría que en algún momento Corvo era esta persona, ¿sabes? Vale, dándose un segundito, que me están llamando para una movida. Un momento nada más, vuelvo enseguida. Ok, continuamos. Vamos para allá. Uh, vale. Espera, ¿hay alguien más? Vale, no. Tú te vas a quedar sentado aquí. Más adelante buscaré mejores sitios para esconder cadáveres en el primer nivel. No creo que me vayan a generar ningún problema. No me cago que quedó atrás, eh, mi niño. No te hagas la intensa. Comer da dinero, o sea, vale de algo. Madre mía. Oh. ¿Viste a hacer nada nuevo? La idea es llevar siempre un vasito. No sé si hay que tirarlo. Una alarma. Está guay que puedas configurar alarmas. Ahora que hemos aislado el salón del trono, deberíamos tener tiempo suficiente. Quedaos aquí y entretened a cualquiera que se acerque. Volveré cuando registre los aposentos reales. Si es que no me quedo encerrado en esa maldita sala de seguridad. Lo... Tres. ¿Sabías que los Ramsey fueron anfitriones del rey y la reina de Morley? Pasé mi infancia jugando con los Bantin y los Boyle. La florinata de la sociedad. Y pronto volverá a la cima, capitán. ¡Oh! Que me ve. La familia de Ramsey cayó en desgracia. Y parece que está resentido. ¡Uh! Lo que no entiendo es qué culpa tengo yo. Sea como fuere. Ramsey es demasiado peligroso como para seguir con vida. Hola. ¿Hay alguien? Se han dado muchas. Cuenta. ¡Uy! No tengo tiempo para eso. Madre mía, te ven enseguida, ¿eh? No sé a qué me estoy enfrentando. Te pregunto quién está. ¡Hasta puta! ¿Me lo habré imaginado? No, seguro que no. El medidor ese es brutal, ¿eh? Algo se ha movido, ¿eh? No, no, no. ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto! ¿Qué haces? Ya está. Vuelve a estar en sigilo. Vaya masacre. Ah, masacre. Entendido. Más sangre, digo. ¿Qué dices? Vale. Hostia, te pillan enseguida, tú. Te ven enseguida. Tienen mucha, mucha visión. La barra se rellena instantáneamente. Como quien dice. Claro, porque me tira el trono y estas mierdas. Por eso está bloqueada. ¡Oh! Se ha llevado a tumba. Ah, no. Está aquí. Menos mal que he escondido a los guardias, ¿no? Porque... Si este buen hombre ha llegado hasta aquí. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí que está. Se ha metido él en la sala de seguridad. Hijo puto. Te puedes mover mientras lo llevas. Eso mola. Esto no volverá a abandonar mi mano. Bien. Vamos a ir de veras. Parece que me van a hacer falta. ¡Oh! Vale, balas que no vamos a utilizar. Los ciudadanos de Dunware esperan su conmoción y miedo al comprobar que otra persona abiertamente critica a la comandestatriz. En Ikawin ha muerto de forma violenta. La última víctima no es otro que Ike Abot Boyd. Ah, esto lo hemos leído ya. Es el mismo. Está en varios sitios. Probablemente. Pasaje de un libro sobre tradiciones marítimas y daña de marfil. Los talismales de huesos son una bendición para los marioneros, según dicen. El propio talidad es una práctica que se remonta mucho tiempo atrás. Transmintía de viejos veteranos a novatos según se asientan haciendo en el mar. En los viejos tiempos, los marioneros usaban los camillos de focas o los hielos o los colmillos tan largos como un brazo de los osos que deambulan por las islas del norte de Tibia. Cuando comenzó la caza de ballenas, quienes la practicaban se aficionaron a grabar los huesos de esas grandes bestias para obtener talismales que cantaban en la noche y otoraran alguna pequeña ayuda del vigor de amante o la protección contra posibles embarazos. Me será útil. Esta es la misma de la usada para mejorar la cosa de esta. Tratados de la existencia física, ese heredero es conocido. En una historia corriente, una persona ha dejado de respirar. Atrapada bajo las ruedas de un vagón o debido a alguna otra cosa de desgracia y creen que ha muerto, pero cuando se retira el peso, se recupera rápidamente. Aun así, durante unos instantes, habíamos perdido a esa persona por completo. ¿Y qué experimentan esos individuos durante una muerte temporal? ¿La oscuridad? ¿La nada? No, ciertamente no. Nos cuentan con muchos ellos que antes, que estaban en un lugar particular y pueden describirlo vivamente. ¿Y quién de entre nosotros no conoce ese lugar? El que no lo hemos visto en todos nuestros sueños. Compartimos ese lugar en los más lejanos confines de nuestra mente. El reino en el que nada tiene sentido. Donde uno se encuentra a vez perdido en casa. El vacío. No lo voy a matar. No lo voy a matar, pero hay que hacer algo con él. ¿Ustedes son putos bloques de oro? ¿En serio? ¿Eso es la serie de imperio? Oh, mira, lo necesitaré. Chica, pues lleva la... O sea, yo creo que esto te lo... A ver, bueno, pesa bastante. También te digo. ¿Son dibujos de Emily? Encierra a Martin Ressie en la sala de seguridad con el oro que tanto codiciaba. Ah, meterle aquí. ¿No? No hay puerta en la verja. Tengo que cerrar la puerta de la sala de seguridad para atrapar a Ramsey. Antón Sokolov hizo esta cerradura. Vale, entonces con esto... Banco eliminado. La suite imperial de Dunwall Tower. Queda... Perfecto. Ahí está. Hay que intentar siempre la no letal. Siempre hay una opción. Me encanta esa parte. O sea, me encanta que siempre haya una opción de no letal. En el Stix no había... Porque hay un tío que le tenías que matar los hijos. Debo ocultarme hasta que... Comprenda qué está pasando. Debería ir hacia los muelles. Eh... Yo no quiero la pistola. Pero no puedo no tenerla, me imagino. En plan, no la voy a usar. Hostia puta. Es verdad que había cuadros. Antes he visto un montón de cuadros, pero no he cogido ninguno. No entendí que... La torre de Dunwall. Durante más de un siglo, Dunwall Tower ha sido capital de la isla de Grisol. Ha sido una serie de poderes en todas las islas del imperio. Por ello han pasado muchos soberanos, cada uno de los cuales se ha ido debiendo a alguna estructura. Jardines, observatorios, nuevas murallas, estanques y cámaras interiores. Especialmente debería ser los necesarios de cada uno. Dunwall Tower ha sobrevivido en numerosas guerras, varios incendios a gran escala y el derrumbo en la construcción del ala norte. Tibi y Serkono se incorporaron primero al imperio. Morley fue la que más se resistió. Parte de los conflictos surgen también hacia lo necesario fortificar más la torre. Los repetidos intentos de asesinato hacia el final del conflicto de Morley llevaron a la creación del largo cargo de protector real. Cala de soberanía de energía tras cuidado de liberación. Difunto emperatriz. Quizá en el prospecto de otros historiadores apreciaban lo fácil que fue para nosotros caer en las trampas tendidas por los clubes penales que llevaron a cabo el asesinato de emperatriz y a Samin Cadwin. Al permitir escribir la historia, durante años se pensó que el fiel protector era la emperatriz. Corvo Atano también es asesino. Un concepto que ahora sabemos que es profundamente falso. Incluso después de la eliminación del destierro en el que aceleramiento los emboscadores, todo el mundo sabía que el protector real también era el asesino de Samin. Qué bien dispusión la historia para nosotros y qué buena gana de podremos sus cuentos. Los hambrientos cada pedazo perfectamente cocinado, pero hace mucho que no ha llegado la hora de dejar a un lado este plano de mentiras. No voy a confiar en el imperio ni la verdad, vida y esa mina es malcaboderes, así que ciertamente no debes dejarme la tarea de escribir la historia con precisión. Eso es verdad, ¿no? Porque dijeron tanto que lo que Corvo había sido que literalmente reescribieron la historia. Se convenció a todo el mundo de ello. Qué feas son las monedas, ¿eh? Son hexágonos. Vale, cerradito. Vale. Danwall. Hostia, la bad linterna. Debo escapar. Debería hablar con... Y en barco. Lo que me dan fue es tener en el muelle, tu mejor opción de vida. ¿Qué haces el Mortimer Ransi? No puedes salir a Tor ahora mismo, antes de ocuparte el Mortimer Ransi. ¿Se puede acceder? ¿Se puede acceder el Mortimer Ransi? Ah, vale, vale, vale. Eso es el rollo. Vale, o sea, simplemente es irse, ¿no? De tal. Sabes y mapas. Y registro de viaje. Uf, no me voy a leer estas mierdas. A las calles. Yo miro, no voy a acercar de nada. Aunque me tiene que dar el corazón este que te detectaba las cosas. Talismanes de hueso, niña. Ahora te debo contactar al viajero. ¿El viajero? ¿El extranjero? ¿El cómo se llamaba? ¿Eso es ácido? ¿Cómo se llamaba? El que te... Uh. Inviación por caída. ¿Es que tú has asesinado otras inviaciones no letales al caer sobre enemigos? ¿Puedo hacer inviaciones no letales? ¿Sí? Hostia, pero te has asesinado. Te lo has cargado, ¿eh? Un traidor. O sea, te has matado a este pobre hombre. También te digo. Tan oscuro. Corre. La peña no se despertaba, ¿no? O sea, no con el tiempo. Simplemente están fuera. Simplemente es el... El hacer no letal. El no derramar sangre y no matarlos. Aunque haya habido sangre. O sea, mira. Bueno, la espada, ¿no? Pero había una manchita de sangre. O sea, es peor con la cabeza contra el suelo. Bastante fuerte. Me gusta que sean muy conscientes de que... La opción no letal tiene que ser... Casi, casi prioritaria. Matar es fácil. No matar es difícil. A ver, con el tiempo ese tío se despertará y empezar a gritar. Vuestros órdenes dispersados. Estamos en esto con el duque de Serkonos. Triunfaremos o moriremos con él. Ya no hay vuelta atrás. Juega a tu manera. Hay muchas formas de resolver los encuentros con enemigos. Vaya, todos los seguimos en combate. Todos los seguimos en forma letal. Escapa y escondete hasta que el enemigo Serrín deje de buscarte. Y quizá por el artículo que tú cosas vas a subir a la situación de forma creativa. Uf. Vale. Nos tenemos que ir moviendo, ¿eh? Mientras lo inconscientamos. Iba a decir, lo inconscientamos. No me escondo. Lo iba a decir. Creo que tú quieras. Estad preparados. Quiero que esté colocado junto después del duque en nuestra emperatriz. A ver su aparición. Todo sucederá muy rápido. Cumple tu papel y una parte del bodín sea para ti. Y los demás. Si me lo guardo de dar la espalda ahora. Le pediré al duque que me mande a ser asesino contra los queridos y ancianos padres. Créeme. Llamado asesino al coronel. Esta última persona que diría si va a hacer nada de casa. Esto tiene una peluquería. ¡Ay! No. Vale. Vamos a empezar ya con... Vale. Este ha sido... Autoguardado. Este ha sido cuando estábamos ahí arriba, ¿verdad? Vale. Hay que empezar a guardar partida manualmente. ¿No hay botón de guardado rápido? La ciudad está atestada de hombres del duque. Escuchad. Tengo mal... Las noticias. Ramsey ha desaparecido. El cabo Moore ha registrado los aposentos reales. Y Emily Codwin ha huido de la torre. Debemos encontrarla. Ya está. Esas son vuestras órdenes. Dispersaos. Estamos en esto con el duque de Serkonos. Te ven enseguida, tío. Te ven instantáneamente. Dice que espere dos meses, que lo va a dejar. Esperaré. La antigua emperatriz Emily Codwin ha sido acusada de crímenes contra el Estado. Cualquiera que la ayude será igualmente culpable de alta traición. Si están al lado, te ven maldito... Enseguido. O sea, te ven al momento. Algún día hay que morir, es verdad. Pero hoy no, por favor. Joder. Joder. Está mirando aquel. Cuando menos te lo esperas. Esas son las rutas que toman. A este me lo puedo llevar. Vámonos. No toca lavar la ropa. Espero que sí. No so... Guarda. No ha partido guardada. Ya está. Vale, se hace rápido. Oh. Qué peña, ¿eh? Qué mierda. ¿Qué pasa? Ah, vale. Viene un tren. Madre, qué pariós. Qué susto. Oh, there he is. Oh, there he is. Ja, ja, ja. Les dejaré el agua encendida y el cabal... El... Y la factura de la luz los matará. No voy a disparar ni una sola vez, ¿eh? Qué conste. O sea, por lo que parece, la mitad de los estos estaban bien. La otra mitad era como... No. Por eso la mitad de los guardias están muertos. Vale, cerradito. Vale, cerradito. A ver, cuidado. Cuidado con ese. No se ponga usted nervioso, ¿eh? No me se ponga usted nervioso. Por favor, tranquilo. Ahí. Hostia, cuidado con... Porque el click de izquierdo era... Ah, no. El click de izquierdo no es disparar. El click de izquierdo es golpear con la espada. Click derecho, disparar. O lo mismo algún día pego un tiro, sin darme cuenta. Eso, me pasó ya. Mira, wanted. Ashley Marder. 15.000 monedas. Solo una noche voy y pillo ladillas. ¡Uy! Cuidado que se gira. ¡Ay! ¡Ay, no te he visto! No la he visto. Hostia, aquí en serio. A todos los personajes de la guardia asignados a los pueblos que ordenan los mercenarios de Tower of Dunwell. En el aniversario de mañana recibirás invitados de todo el imperio. A medida de aparecer en detalles son vuestros itinerarios para el continente de Karnaca que no está listo. Es un añadido de última hora, pero importante. Nada más y nada menos que el duque de Serkonos viajará con un séquito que incluye invitados de primera categoría y según equipamiento bastante exótico. Cuidado propósito consiste en impresionar a nuestra emperatriz. Os ordeno que dejéis pasar y no os preocupéis de molestaros con las típicas tonterías de inspección. Si os sopeáis esos pesos, os costará la cabeza. Mortimer Ramsey. Está todo muy orquestado. ¿Ves? Ya le he pegado un tiro a algo sin querer. Qué ganas de que me den la ballesta, tío. ¿Dónde está el tío? Aquí veo un tío. ¡Uh! No me lo creo. Hostia, qué mala suerte esto, ¿no? Ahí te quedas. ¿Y ahora? ¿Guardar partida? No, guardia guardada. Se hace rápido, se hace rápido. Bastante, que es lo bueno. ¿Esto está abierto? Sí. ¿En serio? No pensé que las casas de por ahí se podrían entrar. ¿No te lo coges en el cuadro? No. ¡No! Toma Pescado El pescado, el pescado, el pescado, el pescado Nunca sabes que puede tener un montón de valor Kiela, siento que no hayas llegado para vernos Me llevaré a los niños de Downwell antes de lo esperado Unas semanas antes del próximo aniversario de la muerte de la Emperatriz Yesami Las cosas se van a poner feas Y no me refiero solo al asesino de la corona Además, se puede ganar mucho llevando nuevos mineros al sur Así que es necesario hacer preparativos Adiós, de momento Me encanta El pescado, el pescado, el pescado, el pescado Porque cada parte tiene una font distinta ¿Cuál es la necesidad de ello? Vale, cuidado que aquí había un pavo Ahora ya no está Que viene Me va a ver Joder Estoy escondido, estoy escondido Podría haberme escondido aquí Hostia Hay cosas aquí Me jodas Si no me tienen que hacer daño O sea, daño no me van a hacer Quiero dinero Vale Vale ¿Lo he oído? Creo que no Creo que me va a ver el de atrás No me ha visto Hostia, las ratas, cuidado Me acuerdo, me acuerdo Si dejabas un cadaverce que las ratas se lo comían Y te contaba como que lo habías matado tú Puta distancia de visión Tengo que sacarme a este Nada, es fácil Simplemente no les dejas donde hay ratas No hay un botón de guardar rápido, de verdad Te sigue poniendo lo de caos reducido O sea que no has matado a nadie No hay caos en la ciudad ¿A que él se va a girar? Puede ser que se gire Uh Vale Atajito Ay, me vieron Bueno, se hace rápido todo este proceso En stick se hacía lentísimo Vale, el problema es el paralelo este Si me lo agarro Ya no me ve Pero no puedo, ¿no? Desde el otro lado de Joder, me han visto todos Pues no puedo atacar a este señor Habrá que ir Habrá que utilizar el sigilo Habrá que ir por Pero hay uno ahí mirando, ¿eh? Ahí hay uno En este lado mirando Que es el que me ha visto antes Ese, aquel Puedo ir por aquí entonces Pero Corvo se sabe que Lo ha pillado la señora esta, ¿no? Vamos a dejar No vamos a pillar a nadie Vale, hombre ¡Taxes! 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 Mola que esta gente no te Quiera Ejecua Esto es un puto guardia Pero espera Que tú estás cerca Pero no, chico O sea, no te oídas Tremendo lo que acabo de hacer, ¿eh? Ahí estáis viendo Pero eso está bien Porque Si te pilla uno Sigues Y ya está Vale Los civiles se asustan Si te ven con un cuerpo Aunque esté desmayado Te pueden ver Pero si te ven con un cuerpo No les mola Eso está bien Bueno saberlo La verdad es que ha salido perfecto Porque Ha ido solo un guardia A investigar Espero que el asesino de la corona No vuelva por aquí Esto no me gusta Voy a echar un Abajo con Nicabot ¿Voy? ¿Me te hemos dado Y suelta click Para atacar a un No has visto una mierda ¿Que hay un pavo aquí? ¿Me pregunto quién será? Hay alguien ¿Hay alguien aquí? No sé quién es Te va a peñar aquí abajo No estamos haciendo la ruta Sin que me detecten Estamos haciendo la ruta Sin matar Me pueden detectar No tengo ningún problema con ello Con darle al arma Y con que me detecten Lo que no quiero es matar Un torno Una muela ¡Uy! Es que están viniendo todos ya Hola Es un genio Ya está como todo el mundo Sabiendo que yo estoy aquí Pero bueno Me estoy haciendo Una colección de guardias Oye Me encanta que el combate Te permita hacer no letales No me ha visto No me ha visto No me ha visto Se ha ido No, no se ha ido ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Imposible! Como me estoy poniendo Vamos a guardar Me sale muy bien Todo esto Una alarma por ahí Carta a Laura Laura, no me digas ¿Qué tengo que hacer? Mi familia ya me tiene Esto desde hace mucho tiempo Y no estoy solo En la actualidad Tengo varios amigos Trabajando en panfletos Con los que queremos conseguir Que la opinión pública Se vuelva aún más En contra de Emily Calvary Y su manito protector leal Lady Bramley Va a subtitular el suyo Hija bastarda Esto debería encender Las cosas a la corte Nada Bradrick Casi ha terminado Su acusación de Corbatano Yo estoy pensando En publicar el mío Con el título Debería poner el parlamento Una humilde propuesta Sí, ya sé que es la imperatriz Pero al final Se tendrá inclinante El paso que vamos a dejar Caer sobre ella Primero la nobleza de Danwell Después el parlamento Por último Otras islas Al principio del próximo mes Busca estas obras Pegadas en las paredes De la capital Si estás fuera También lo verán en la boca Habla Tengo míos en todas partes Qué guay Ojo Te doy peña por aquí Que está alerta Uy Qué mal Bueno, ya vendrás Chava, soy el puto maestro El parry Yo quería las monedas Ah, los cristales Dejan ruido Eso es verdad Esto ya está hecho Leído Joder Qué puto vacío esto Ah Vale Se están percatando De Cuántos guardias hay Es que tela Y todo esto Para pasar por aquí Lo que me hace pensar Si aquel edificio También tiene algo Porque todo esto Me lo podría haber saltado Joder Joder Que sí Pero que Que se No Que son un puto enorme Los niveles Tío Que hay mil y un sitios Con lore Imagino Y con cosas Una ballena de madera Bien bonita Muchísimo más atractivo ¿Quién está hablando? Aquí guarda las armas Porque Madre del amor Hermoso Habría un guardia Que había subido Mierda Tengo que mear O ese de ahí Número Mierda 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 del asesino que la corona y la mitad no se pudo verificar fui un completo idiota al usar ese nombre no hay ninguna prueba de que el asesino esté relacionado con la corona ¿eh? ¿qué? ¡socorro! ¡que alguien me ayude! no lo habrás puto asesinado pero se le hace gracia lo ha asesinado por huir, ¿no? al oír el ruido que yo venía a ayudarte pero si te salvo a la vida será desgraciado tendría que haber dejado que te mataran uff, que pereza claro, todo el mundo está asustado porque este señor se ha ido volando pero si te he salvado la vida ay, un mapa ah, vale, pero es dinero no es un mapa de verdad el mismo periódico asesino a la corona golpea de nuevo mira, un montón de copias del mismo me quiero la reacción ¿ves? o sea, sí que había mierda ponte en mi lugar si no te vas tendré que dar la alarma que sí, loco te ha salvado la vida y ya está pero por el amor de Dios es que la está gritando por ahí de todo pero por favor será usted un desgraciado debería contratar a mi propio guardaespaldas ah, esta era la loca que hablaba oye, yo quería acabar el nivel pero es que llevo ya una hora es que hay de todo ya se te han ponido punto nerviosos, tío porque ha venido el pintamonas ese a gritar si no, se lo mato por todas partes no, ¿eh? ahí no me veis que no, que no, que no, que no joder, que van de dos en dos tres en tres que hay mil edificios mira, lo vamos a dejar aquí porque vamos a una hora y este es un sitio entre muchísimas comillas seguro así que lo dejamos aquí joder, como mola este juego un saludo a todos y hasta la próxima adiósito